Mira, no la tenía agarrada, mira, vamos a hacer esto, mira, uno, dos, tres Julio Agarrala si Otra Otra vez Julio Menos Menos Permiso Almohadas Agarrala el redón ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama eso? El redón No sé si se llama el redón El redón A ver si lo voy a poner ¿Cómo le llama a usted? Cobija Yo para mí todo esto así grande es cobija Cobija A la que se mueve 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 Yo no hay de nadie Sí, yo no hay de nadie Ah, yo no ya No, andando conmigo Vaya 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 porque Hay que compartirlo Tanto para un ratito Para vivir feliz Una cama de esta necesito yo ¿Para qué? Para dormir Ah, no, yo para acostarme Yo para acostarme Sí, yo para recortarme En una cama Sí Vale, entonces Así como que Como quedó La cama Va quedando mejorcito Ya digamos Siguiente caído Que le cuesta pasar En el teléfono Acostadito y cargando el teléfono Yo estoy bien asertadita Hasta allí Bien, rico Vale, entonces Lipe No te vayas a subir Que ya no me permite Ahorita que ya están cambiando De los juegos ¿Sabes? Si te puedes Si puedes acostarte aquí Todo el tiempo Pero cuando ya tengamos el trato Hasta un toma Ahí para que Para que disfrutes Ahí Mira Lipe Viendo Viendo Tiktok Viendo Youtube Los videos De sabor 4K Este Viendo Aquello que tanto te gusta Aquello que tanto te gusta A vos Ah, sí Ya, ya Jalalo 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 Pero no Pero Así como estaba Mamá Juego Pero este Lipe Ya no vaya a agarrar De venderle las cosas Aquí Este viso Ay Ayúdo Si quieres Eches el arte usted Porque ahí no es paja No avanzamos Callate Ayúdo Ahí a ver Ahí está Ay, lindo Esperate Te da la pongada Aquí, aquí Aquí Sugar Sugar Esperate 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 Ahí está ¿Qué andan haciendo ustedes Allá solitos? Ordenando 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 la cama Los dos solos Pei Que escucha ¿Qué? Don Pei ¿En qué nos encontró? Ordenada ¿En qué nos encontró? ¿En qué nos encontró Don Pei? Ay, Juan Como dijo la cataleja Juan 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 Ay, ay Nada que ver con lo que hicimos nosotros ¿En qué nos encontró? Ve pues Esperate Cataleja Despacio Falta ¿En qué nos encontró? ¿En qué nos encontró? Ya te ayudé con todos los demás ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? No es el mal plan De verdad Estábamos ordenando ¡Ay, me empujaron! ¡Sugar! ¡Qué hermosa está! ¿En esos colores no está? No, ese no va a punto Sí, ya están abriendo todos los caballos ¿La almohada? ¿La almohada chica? ¡Qué rengón! ¡Sugar! ¡Sugar! ¿En la puerta todavía? ¿En la puerta? Blanco ¿Cómo están? ¿Pidiéndole no? Sí, sí, sí ¿En este? No, ve No, ve ¿En qué estamos? ¡Espujála! 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 Ahí quedó ¿Dónde está? ¡Espujála! ¿Cuál? Juan ¿Cuál? 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 No, este ¡Ay sí, otro nivel! ¿Cuál? 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 ¿La mexicana sabe hacer esas dobleces? ¿Cuál? 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 Esa es fácil, el dobleces solo es fácil. ¿Vos también vas a hacer el doble de la esquina que te mandé aquel día? Es que no, así fue. ¿Cuál? Depende, hay unos unos. ¿Cuál? ¿No te recordabas que te mandé un video que hacía ese? ¡Ay, mi carne! ¿Viste? ¿Cómo vas acá? ¿Cómo va? ¿Cuál? Yo compré dos sets. Uno que es... Uno que es solo... Solo del redón. Y otro que lleva... Sábana. Las armadas vienen a aparecer. Las armadas. Ok. Sí, porque va de acuerdo al color de todo. Sí. Esta sabe bien chiva. Pero incluso así le ganamos nosotros con aquella de allá. ¿No tiene borda ahí todavía? Sí. Fija, aquella de allá quedó bien, perfecta. ¿Y esta? Cinco dólares para estarla recostando. Una borda ahí en todo eso. También aquella. Sí. Está bonita. Está bonita. Pero esta como que resalta más. Muy bonita. Porque hace el juego. Ajá. ¿Dónde compró este jugo? En Facebook lo encontré, pero ahí tengo el contacto. En Shein. Está más alto. ¿Cuánto? ¿Dónde lo pidió? Lo pedí por... Por Shein. A Marketplace. ¿Shein? A Marketplace. Ah, sí. ¿Cómo vamos aquí? Sí. Perdido por lo visto. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Está revivo. Está revivo. Pero no está mozo ahorita. ¿Qué? Pero el choro puede tomar. Tía, ¿usted alquilaría esta casa? No. ¿Por qué? Porque está muy cerca de donde vivo. ¿Y eso que tiene? Sí. Sí. ¿Qué tal? O sea, es más para la gente que de lejos, pues. Sí. A mí me gusta bastante esta casa. A mí me gustaría traerse a su mamá, a la Sofía, aquí, un fin de semana. Ajá. Va, yo digo que sí. No, de una vez. Lo de la una vale a $26 y $27 dólares y los otros sets de cama van a $23 y $24 dólares. Pero, ¿qué baratos están? Este te cuesta. ¿Qué cuesta? Lo mismo, pues. Este está lindo. Este. Este. Este o este. O este. O este. El edredón. El edredón. El edredón. Un forro. Los dos de permoada. Y esto. O sea, cuatro piezas. No. Este viene aparte. El edredón. Dos. Tres. Y un forro. Cuatro. Cuatro piezas por $27 dólares. $26 dólares. Y luego está. Este. Y este. Y los dos que vienen acá adentro. Estos dos. O sea, cuatro piezas también. Por $22 dólares. O sea, el total de todo el juego. $50 dólares. $46 dólares. Y el envío. Y el envío. Si uno va a recoger allá. O ahí cerca de San Salvador. Gratis. Ya para mandarlo para acá. Depende de cuánto. Pongámosle $50 dólares. Para no andar ahí. Abreviando. O sea, el envío vale. El envío. Y ya se ve uno que es aparte. Bueno. Está bueno. A mí me gusta. Se ve bien. Solo por el edredón. Un forro. O una cobija. $80 dólares. Sí, $80 dólares. Dios guarda. Es carísimo. Quizás eran cocidos con oro. Lo bueno de estos es que trae estos adornitos. Es uno que viene en liso. Sí. No trae nada. Y a eso ya juega un papel importante. Mira, Julio. Mira, mira, mira. Ay no. Y la pareja ideal tendría que haber sido. Más, más, más. Tendría que ser mejor dicho. Ya aprendí. Ah, pues beso. ¿Quiere que lo quiera llave? No. Muy grande. Muy chiquito. Es que así no va, creo yo. Ah, entonces fueron a traer uno que no era o no. Es que este es el alerón, como dijo usted. No, mucho alerón. Cama. Cama está doblada al revés, yo creo. Ah, así tiene que ser. No, ella está pequeña. No, mi hijo, así va. Ah, vaya siempre. No, hijo, así va. No, hijo, así va. Al revés lo habían puesto. Sí. Sí. Ah, sí, hombre. Qué gusto. Tenía que ser chugas en la catarea. ¿Qué todavía estás diciendo? No, muy chiquito. No, es que no cuadraba. Pues sí, como... Ay, no. Y no que ya habían aprendido chugas. Y chugar bien al lado. Ya podemos, ya podemos. Vaya. No me convence chugar, la verdad. Cama esta sí va. Sí. Full, full. Sí. Ah, sí, full. ¿Es de esta? Sí. Ok. Está bien chivo ese también. ¿La otra almohada? Guaya, mexicana. Guaya, mexicana. Guaya, mexicana. Prohibido que alguien que no esté autorizado venga solo por fregar en el día y que me voy a acostar y así. Cuando vienen a grabar shorts, esto probablemente estaría restringido porque si no había un desorden. ¿Sí o no? Sí, eso sí. Esta es la cama. Eso lo ocupa cuarto. La casa sí. Ajá, ocupa un cuarto. La casa, el cuarto no. La casa normal, pero eso sí que así como la encuentran, tendrían que dejarlo. Ok. Este es lo que piden. Y si van a hacer un short, tendrían que quitar la ropa de cama que está y ponerte la ropa de cama que hay ahí. ¿Qué escuchaste? Ajá. O sea, la ropa de cama que es para renta no se va a utilizar como... Cuando agarra unión, me decís, lo voy a bajar allá. Vale. ¿Te acordás? Para evitarnos mejor que esta casa no la ocupemos para eso. Sí. O solo la sala, tal vez. Lo que pasa es que hay que ser como se llama responsable. Ah, pues sí, pero es que... Ya sabes cómo somos. La sala se acuesta una cama y le da sueño. ¿Quién está por dentro de la cama? Miren, ve. No, la cataleya es Chugar. ¿Está visto? ¿Ya? Dijiste que me llamaron a hacer que estuviera nuevo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó allí? ¿Chugar? Pero si uno anda sucio. ¿Cómo? Ya me voy a bañar. ¿Es que si te vengas? Ayúdame, ayúdame. Ayúdame. Ayúdame vos, mucho pesa. Sí, está pesadito. ¿Dónde lo vas a dar? ¿En dónde vas a dar? La mexicana que está en el forro. ¿Mexicana? ¡Pulete! Que este colchón sí pesa. ¿Y por qué no lo ponen aquí para mi? Es que sí son boletines. Ah, bueno. ¡Machuga! No, ya mueve mucho. Puesto, puesto. La delizadora. Ah, sí. Papi, papi. No, está papi debajo. La verdad fue que este pensé que no le iba a limpiar nada. Todo el manchón que tenía. Y ahora ya bien nítida quedó. Miren la tilla esa que bonita quedaba. Sí. Qué barbaridad. Ya hasta le iba a decir yo. Sí, es cierto. Pero aquí le han echado como cositas. Pero ya pensé. No ve como estaba, quedó hermosa. El papi se va a estar ahogando dos. No. ¿Cómo va a creer? Ahí que esté. Miren que Chuga se le va a morir. No quiere que se le muera todavía, verdad? Casey, ¿me trae la de cuatro? No, no. Tíralas. 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 Bien. Solo allá lo metieron mucho. Mucho lo metieron. No te metiste debajo. No. No, no. No, no le voy a ayudar aquí, pues. A ver. ¿Qué es ese? Sal, no pichas. Vaya. No, no lo pusieron. Allá, acá. No, no se lo miran. No. No, el rebelde está poniendo. porque se quedaban muy asomitos ah pero es como